Ella nunca se quita, se quita la ropa, sola se toca, se vuelve loca Ella es mi favorita, me desenfoca, hago lo que no hay que hacer, buquear como la coca Oh bellaquísimo, el pelcosadísimo, dándole durísimo porque esto está grandísimo A mi no me ronca hasta que se rompa, me lo saco pa' fuera y se lo engancho a la trompa Vamos pa' encima bebé, todo bien no se ve, y ya se hace de la que no se ve, pero si sabe y se va al garete Con mi simulo la llevo pa' lo oscuro, con un par de copas en nubes le gano el polé Y ya se hace de la que no se ve, pero si sabe y se va al garete Empieza con movimiento, es de la que no interroga, pues no tiene sentimiento No tiene sentimiento, no tiene sentimiento, no tiene sentimiento Que apenas la noche va a empezar Va a ser travesura, la falta oscura Como tiene que ser Joder de la que pone papel Se quiere meterla como quiere romper Sale con sus amigas y no llega hasta mañana Por todo el área metropolitana Aunque en un porche se viste de dorcho Y con su guilla apenas mira pala Solo sale de noche A menos que papá lo miro Todas sus amigas la hayan invitado Ahí sin niente quiere beber Va a serlo como tiene que ser Porque se tiene que enloquecer Con ella yo quiero amanecer Sin frontera, más que espera Conmigo tú te vas a entretener Olvídate de él Los dos estamos ansiosos para que se dé Ya tumbé el piquete que yo sé que no es tu primera vez Si quieres ser diferente Sabiendo que de mí tú estás pendiente Ven y hagámoslo sin parar Que bueno es la noche Ella acaba de llevarle un agradecimiento a todos los que me vengan A la noche Por algo que hay que ver con todo el público Enseñigo Gracias.